Hoy se rompe toda maldición en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu presente, en tu pasado y en tu futuro. Hoy es el día que ha hecho el Señor para que te alegres y para que te levantes a tomar las bendiciones que Él ha derramado en ti. Hoy declaramos que el poder de las tinieblas es derribado y que nunca más serás atacado por tristezas, ni por depresión, ni confusión, ira o enojo. Hoy es el día de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta.